Alabados a Dios, 1 Corintios 12, Dones Espirituales No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Alabado sea Dios. Cada hermano tiene Dios y el Espíritu Santo le da un don diferente. No todo puede hacer lo mismo, porque a Dios le ha asignado un don, los dones espirituales. Pero el Espíritu Santo los guía según la voluntad de Dios a cada uno. Gracias. 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 Gracias.